Este sábado a las 21 horas y en el corazón del fin de semana, Semanario. Acá los voy a estar esperando. Vamos a hablar sobre el interés o no y el curso de la campaña política de frente a las PASO con Edgardo Moreno y además un lujazo. Fíjense quién nos va a acompañar. Hola, ¿cómo están? Soy Julia Senco y los espero a todos y a todas este sábado en Semanario. ¿Nos vemos? ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey!